Pues los precandidatos presidenciales, porque ya estamos en época de elecciones. Por eso fue que la revista Soho hizo una especie de ejercicio democrático para medir la popularidad de estos precandidatos y saber cuál es la voz del pueblo. ¿Pero de qué se trata o qué? Bueno, pónganle cuidado. Mire, pusimos cinco canecas en la plaza de Bolívar, en el Parque El Virrey y en el Parque Lourdes. Cada una de estas canecas tenía la foto de los precandidatos. Entonces la gente lo que tenía que hacer era botar la basura en la caneca de precandidato que menos le gustara. O sea, que al que menos basura le echaran era el que más querían. Exactamente. Entonces vamos a conocer quiénes fueron los más limpios y los más sucios en esta encuesta muy al estilo Soho. Mira, roban todo. Que la caneca que lleve más basura, allá entre eso pierde. Es el personaje más abominable que tenemos en este país. Los requisitos para ser presidente de Colombia están enumerados en la Constitución Política de Colombia en su artículo 191. Para ser presidente de la República se requiere ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de 30 años. La basura. Mentiroso como el solo. La basura. Ya la lo tengo. Fuera de la izquierda de este país. Hoy venezolano en la izquierda volvió mierda. Ahí no hay ninguno que le pueda dar un futuro niño. Pedro, porque el socialismo y la izquierda son la peor mierda. Porque la ideología es el mediocre y el perdedor. ¿Sí? Asesino. No sirve para nada ese señor. Porque me cae mal. Saben, saben. Sí señor, regaleme 100 pesos. Este más no tiene la plata. Todos tengo que echarles basura. ¿Por qué ser el mal ladrón? A lo ingreso seguro. Las políticas de nuestro presidente están reflejadas en estos dos candidatos. El pasado no perdona, ¿se acuerda lo que había ahí? Es un corrupto. A ver, un ingreso seguro, ¿no? Se merezca más basura de esto. Porque es guerrillero. ¿Por qué? Porque creo que los políticos no están haciendo muy mal a la humanidad. ¿Qué, Uribito? Uribito. La encuesta es un método de la investigación de mercados que sirve para obtener información de una muestra de la población con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. La política es basura. ¿Por qué? Me encantó cuando felicitó a Chávez por el golpe y ahora a la verdad. Bla, 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 bla. Ay, loco. ¿Ese señor es lo que se está echando ahí? ¿Sí o no? No va a la que no está. ¿Por favor no es santo? Es una amenaza para América Latina. No me gusta su forma de política. Oye, el escándalo de algún beso que es un problema más a fondo de corrupción. Es exacto. Porque se pone una máscara y no muestra verdaderamente quién vive. Querido Uribe, pero en Estados Unidos. No le vas a subir, no le vas a subir. La campaña presidencial de 1936 en Estados Unidos marca el nacimiento de las encuestas de opinión pública. George Gallup, director de investigación de una agencia de publicidad, utilizando más de 3.000 muestras nacionales con procedimientos de selección rigurosos, predice correctamente el resultado de la elección. No creer en la política. Voy a procesar a Andrés Felipe Arias por ser un clon. Para esto necesitamos toneladas de basura. Pero esto es un símbolo. No tengo más. Que vamos a traer unos pañales con topo del bebé para echarnos el... Porque es un asco. Eso lo relaciono con petróleo y eso lo asimilo a chavos. Para esto no es basura. ¿Por quiénes? Por santos y por felipeados, que son corruptos. Porque el comunismo nunca va a funcionar. Yo no sé si ustedes tengan ahí una basura para Álvar Uribe, pero esta es para Álvar Uribe. Y estos pañales con topo de mi bebé, Andrés Felipe Arias, por hablar mierda. Casa de odio. Viene del parque Lourdes. Y me... Viene del parque Lourdes. Sojo TV. Un placer. Uy no, sí que le fue mal al exministro Arias. Y esta vez no le sacaron, sino que le tiraron los trapitos sucios. Pobrecito el ministro Arias, que ha dado mucha papaya últimamente le ha ido mal, ¿no? Ay, es que la voz del pueblo es la voz del pueblo. Para eso está la democracia. Pobrecito el ministro Arias. Y va a la respuesta.